¡Suscríbete al canal! Si dices que lo que vas a contar me sirve para que yo cambie mi actitud con ella, ¡dímelo! También de Leticia, ¿no? Sí. Sí. Se trata de que... Porque... La señora Daniela no ha muerto. La señora Daniela no ha muerto. Y la noche que estuvo, le dije, en la cabaña de Alvarado, fue para salvarla. Que no la descubriera bien. Yo soy ahora la que me acerco a ti y no haces más que correrme. Dices que estás bien, pero no quieres...